Cantinero Cantinero Aunque yo sé que mañana La volveré a querer Alcemos nuestras copas Y brindemos por ellas Por todas las ingratas Que nos hacen padecer Solo me dejo un recuerdo Que no olvidaré jamás Aunque pase mucho tiempo Cada día la quiero más Mi esperanza está perdida Ella nunca volverá Nada le importó mi vida Cantinero más bebida Que me ganó con llorar Hoy quisiera emborracharme Para olvidar mis penas Aunque yo sé que mañana La volveré a querer Alcemos nuestras copas Y brindemos por ellas Por todas las ingratas Que nos hacen padecer No 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 No